Amadísimos hermanos, muy buenos días. Es viernes, nos levantamos con todo el corazón. Hoy vamos a hacer ayuno, vamos a hacer penitencia, mortificación, viernes penitencial, para que nuestra vida esté cada vez más cerca a la santidad. O sea, que crecemos más en la fe y en el amor. El Señor te ama. Recemos, hermanos, recemos. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. ¡Qué amables son tus moradas, Señor, Señor de los ejércitos! Mi alma ansía y anhela los atrios del Señor, los atrios del Señor. Hasta el pájaro encuentra una casa, la golondrina a su nido. Junto a tus altares, Señor, Rey mío y Dios mío, Rey mío y Dios mío. Dichosos son los que viven en tu casa, siempre cantan tus amores, siempre cantan tus amores. Dichoso es dichoso el que encuentra en ti la fuerza y en su corazón decide el santo viaje. Pasando por el valle del llanto, Él lo cambia en bendición, crece en el camino su vigor, hasta llegar a Sion, hasta llegar a Sion. Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos, que mil fuera de ellos, porque estar en el umbral de tu casa es siempre mejor que habitar en los palacios. Hoy tenemos la oportunidad de pedir perdón por todos nuestros pecados. Queremos reconocer aquello que limita nuestra vida, porque, hermanos, queremos hacer el bien, queremos rechazar el mal. Pero, así como San Pablo nos pregunta en la carta a los romanos, ¿por qué, si yo quiero hacer el bien, ¿por qué hago el mal que no quiero? Y la respuesta es, por el pecado que está dentro de mí. Por eso este Salmo 50, que es el Salmo penitencial por excelencia, te hace poner de rodillas con un corazón contrito y humillado. Digamos, oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Señor, devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarán los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Con el cántico de Tobías, damos gracias porque el Señor nos ha liberado de la muerte. Nos ha sacado de Egipto. Nos ha hecho revivir para poder tener el amor dentro. Porque cuando no amamos, estamos muertos, hermanos. El amor nos resucita. Por eso el perdón resucita, la reconciliación. Y el declarar inocente a quien nos haya hecho daño. Digamos, alégrate Jerusalén, porque en ti serán congregados todos los pueblos. Anuncien todos los pueblos sus maravillas, y alábenle sus elegidos en Jerusalén, la ciudad del santo. Por las obras de tus hijos te azotará, pero de nuevo se compadecerá de los hijos de los justos. Confiesa dignamente al Señor, y bendice al Rey de los siglos, para que de nuevo sea en ti edificado su tabernáculo con alegría. Para que alegre en ti a los cautivos, y muestre en ti su amor hacia los desdichados, por todas las generaciones y generaciones. Brillarás cual luz de lámpara, y todos los confines de la tierra vendrán a ti. Pueblos numerosos vendrán de lejos. Al nombre del Señor nuestro Dios, trayendo ofrendas en sus manos, ofrendas para el Rey del cielo. Las generaciones de las generaciones exultarán en ti. Y benditos para siempre, todos los que te aman. Alégrate y salta de gozo por los hijos de los justos, que serán congregados, y al Señor de los justos bendecirán. Dichosos los que te aman, en tu paz se alegrarán. Dichosos cuantos entristecieron por tus azotes, pues en ti se alegrarán. Contemplando toda tu gloria, y se regocijarán para siempre. Bendice alma mía a Dios, Rey grande, porque Jerusalén, con zafiros y esmeraldas, será reedificada. Con piedras preciosas sus muros, y con oro puro sus torres y sus almenas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate, Jerusalén, porque en ti serán congregados todos los pueblos. Con el Salmo 147, experimentamos la resurrección, la restauración. Nuestra naturaleza humana se había perdido a causa del pecado. Ahora, por nuestro bautismo, Él ha restaurado en nosotros la naturaleza, y nos ha hecho nuevas criaturas, para vivir en Él, por Él, con Él, y glorificar así al Padre. Porque es Él, el que ora, y es también a Él a quien oramos. Sion, alaba a tu Dios que envía su mensaje a la tierra. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten, sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sion, alaba a tu Dios, que envía su mensaje a la tierra. De la carta a los gálatas, escuchemos, hermanos. Estoy crucificado con Cristo. Vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este día será de oración toda la jornada. Que podamos también en nosotros decir, estoy crucificado con Cristo. Todas las pasiones, todas aquellas realidades de la muerte, quedaron crucificadas en la cruz y ahogadas en el bautismo. La soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia, la pereza. Quedaron sumergidas. Por eso es que todos los días rezamos. Porque hoy te ataca otra vez la soberbia. Y te ataca la avaricia. Poner el dinero en el lugar de Dios. Y la lujuria te destruye hoy, ahora. En este día. Y la ira. Y te mata el día. O sea, te hace pasar un día con cara de amargura. Con un rostro así, adusto, duro. Porque no te das cuenta que dentro de ti ya se sembró la alegría. Ya el Espíritu Santo te dio el fruto. Amor, alegría, paz. Son frutos del Espíritu Santo. Y esto lo tienes, ya está dentro de ti. Rezamos para que esto que está dentro de ti salga a la luz. Ese Jesucristo que se gesta dentro de nosotros por la escucha de la palabra, por rezar juntos. Salga en las actitudes. Con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Con papá, con mamá, con los abuelos. Con los compañeros de trabajo. Donde estemos. Porque en el otro está Cristo. Por eso decimos, Señor, déjanos contemplar tu rostro. Digamos juntos, invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. Al Dios que hace tanto por mí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libre de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto. Confiados en Dios, que cuida con solicitud de todos los que ha creado y redimido con la sangre de su Hijo, invoquemosle diciendo, Escucha, Señor, y ten piedad. Dios misericordioso, asegura nuestros pasos en el camino de la verdadera santidad, y haz que busquemos siempre cuanto hay de verdadero, noble y justo. Todos. Escucha, Señor, y ten piedad. No nos abandones para siempre, por amor de tu nombre. No olvides tu alianza con nosotros. Escucha, Señor, y ten piedad. Con alma contrita y espíritu humillado, deseamos aceptos, porque no hay confusión para los que en ti confían. Escucha, Señor, y ten piedad. Tú que has querido que participáramos en la misión profética de Cristo, haz que proclamemos ante el mundo tus maravillas. Escucha, Señor, y ten piedad. Mira con misericordia hoy al Papa Francisco, a nuestros obispos, a nosotros sacerdotes, a nuestros religiosos y religiosos y religiosas, a todos nuestros laicos, para que seamos hoy una ofrenda para ti en reparación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Escucha, Señor, y ten piedad. Le pedimos el cese del aborto, de la eutanasia y de todas aquellas leyes convertidas a los legisladores hacia ti, Señor, para que puedan defender la vida y que nosotros seamos testimonio de esta defensa gozosa todos los días de la vida. Escucha, Señor, y ten piedad. Para que nos saques de esta pandemia fortalecidos con una fe más robusta, que podamos crecer hasta la adultez en la fe. Escucha, Señor, y ten piedad. Presenta al Señor la súplica que tengas en tu corazón en este momento. Lo que necesites, preséntaselo. Oramos por ti. Y oramos los unos por los otros. Digamos, Escucha, Señor, y ten piedad. Dirijámonos al Padre con las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Te pedimos, Señor, tu gracia abundante para que nos ayude a seguir el camino de tus mandatos y así gocemos de tu consuelo en esta vida y alcancemos la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentimos más gozo cada día al rezar juntos. No olvides el dedito arriba. Que muchos hermanos puedan engrosar este ejército orante. Gracias por compartir también el vínculo con otros hermanos, otras hermanas. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea hoy nuestra fortaleza. Quien quiera seguirme, renuncie a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Quiero negarme a mí, como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Quiero negarme a mí, quiero negarme a mí, quiero negarme a mí. Quiero negarme a mí, quiero negarme a mí. Feliz día para todos, hermanos, que vivamos hoy el reino de Dios en el amor del Señor y en los brazos de Nuestra Señora.